En CESIF entendemos que el servicio de prevención y extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma ha de ser público y público desde el principio al fin, desde el inicio de una campaña de prevención hasta la extinción, por desgracia, de los incendios que se produzcan. Desde luego, en ese sentido, lo que tenemos y venimos hoy a denunciar es el foro de negociación. Los trabajadores, legítimamente, nos han designado como la primera fuerza sindical de su representación ante los poderes públicos. Y, por tanto, ese es el foro de negociación y no otro el que se ha de debatir, que no es ni más ni menos que la Mesa General de Empleados Públicos en Castilla y León. No es legítimo, para nosotros no es legítimo porque no están representados los trabajadores, o sea, la representación sindical de esos trabajadores del operativo.